muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis no me voy a enrollar mucho ya habéis visto cuál es el título de este vídeo y cuál es la misión llegar al benny henge como bueno pues paso número uno apuntamos a crusader y si ya estamos en la zona de crusader paso apuntamos a por olisar nuestra misión es ir dirección yela así que bueno pues pasando a cámara rápida vamos a ello una vez que estamos aquí nuestra misión es buscar nakamura valley a shelter dependiendo de dónde de cómo esté la rotación del planeta y tal pues podrá estar en un lado en otro bueno una vez que localizáis el punto en concreto vamos hacia allá siguiente paso vamos a buscar green x una vez que lo tengamos localizado la misión es dejarlo más o menos a la derecha no hace falta que sea muy exacto pero vaya a la derecha de la cabina de la nave y una vez que la tengáis más o menos colocado cogéis máxima velocidad lo dejáis perfectamente al máximo que alcance vuestra nave quitáis el vuelo acoplado lo ponéis en decouple de manera que seáis capaces de avanzar hacia una dirección sin o sea pudiendo mover la cámara a cualquier parte y miráis si no lo que es el siguiente espacio ya no hay que usar la cámara a la derecha de llevarlo a la derecha de 10 m en el disco y que hayan más o menos el diseño que supongo que hayan más o menos que 154,6 de Grimex y por otra parte los 641,2 de Yela. No tiene pérdida. Dejamos Yela a la izquierda y avanzamos. Y por último ya tenemos Grimex a la distancia adecuada. Comprobamos que nuestro planeta Yela también esté a la distancia adecuada. Limpiamos aquí y limpiamos la ruta para que podamos seleccionar cada uno de los lados. Al planeta Yela. Ponemos más o menos a esos 641. Y una vez que tengamos las distancias colocadas lo único que hay que hacer es apuntar hacia abajo, perpendicular. La mala suerte aquí chicos es que me ha pillado, bueno pues sin luz, pero aún así más o menos se puede ver. Ahí vamos a ver, por ahí estaría Yela, o sea por el Grimex, ahí delante está Yela. Ahí se ve una especie de meteorito, de asteroide mejor dicho, en solitario totalmente. Bueno pues vamos a bajar a él. Insisto que la lástima es que no esté dando la iluminación, pero bueno, este es el modo difícil. Si con poca luz lo encontramos, ya podemos ver ahí una pequeña lucecita justo ahí. ¿Qué será señores? Pues rápidamente en muy poco tiempo y con unas indicaciones de lo más sencillas, podemos encontrar este Pennyhenge. Y con él, bueno pues ya sabéis que visitándolo nos darán el nuevo casco, uno de los tres cascos de Halloween que se consigue solamente visitando esta zona. Es importante recordaros que se suelen dar estos cascos los lunes, miércoles y viernes, de manera que no solamente, inmediatamente al llegar nos lo van a dar. Así que bueno, pues ya lo sabemos. Nos bajamos de la nave, nos damos nuestro pasadito, echamos un vistazo a este pequeño huevo de pascua, ¿no? Que nos colocaron hace ya bastante tiempo y bueno, nos quitamos del medio la manera tradicional de buscarlo, que es bastante más coñazo. Si tenéis curiosidad de cómo se encuentra de manera tradicional, pues básicamente es siguiendo unas pistas de sonido que irás encontrando en los asteroides, ¿no? Alrededor del cinturón y tienes que ir siguiendo la dirección que te van marcando, básicamente. Pero bueno chicos, espero que os sirva. Con esto conseguimos el primero de los cascos. Espero que os sea útil y está muy fácil, muy rápido. Y hablaremos de cómo conseguir los demás o el que queda, que es el complicado. Chicos, nos vemos en el universo. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.